Música 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 Ahora te puedes marchar ¡Eh! 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 Si te superas lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamo a donde quieres ver Me curas que has cambiado y piensas en volver Si no supise amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Yo sé que no va a nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te pide Por eso comparto que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supise amar Ahora te puedes marchar ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Qué loco está! Único, único Demencia ¡Eeeeh! ¡Ay, me lañan de la ite! ¡Vean un cao y po' y pe! ¡Ate ya va a que capipe! ¡Ay, piro esa se! ¡Eeeeh! 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 ¡Ay, mayma, te dam! ¡Ay, me cuí و ahí te bah! ¡Rosa puita ahí te por te! месте que átabas y cogean jate y cogeañone ii día y hasta manteboii sea najjulemo añete jape y conectore y ape grande año bo Greymi Lidia Mariana Viajaba bastante en el día Todos estamos ahí en el día No, 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 no No, 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 no Supe Hoy La recobiaré ¡Alejí lo único que me ha hecho! ¡Eva! Lo que duran dos peces de hielo En un guisque under En vez de fingir O este cháreme Una copa de celos Le dio por reír Roja Guillén Como un perro de nadie Que ladrando a las puertas del cielo Me dejó en ese ser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenían razón Mis amantes en eso de que antes El malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla a querer Y ella no Así que se fue Me dejó el corazón Con el hueso Y yo de rodillas Desde el taxi Haciendo un exceso Me tiró dos besos Una burro de mejillas Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copa A la cenicienta de saldo y esquina Y por esas ventas Y por esas ventas el fino laína Pagando la cuenta de gente sin alma Que pierde la calma por la cocaína Volviéndome loco Derrochando la bolsa de la vida La fui poco a poco Y ando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con Floreza María Para no cediarla con mi antología De sábana fría Y alcoa vacía Para no contarla con mi sutería Ni ser el patoche que la numería Con la cojadía del santo reproche Tanto la quería Que tarde en aprender a olvidar Diecinueve días Diecinueve días Y quinienta noches Pienso en un sueño pasado No volver a amar Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de improviso El viento rápido me lleva Y me invito a ir Y me invito a volar Al cielo infinito Volaré Cantaré Di blue Di pinto Di blue Feliz Estudiar el azul Y volando 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 Feliz Me encuentro más alto Más alto que el sol Y de repente La tierra se aleja de mí Y la música suave Y la música suave Tocará solo para mí Volaré Cantaré 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 Ni blue Ni pinto Ni blue Feliz Estudiar el azul Eso en un sueño Eso en un sueño pasado No volver a amar Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de improviso El viento rápido me lleva Y me invito a volar Al cielo infinito Volaré Cantaré 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 Di blue Di pinto Di blue Feliz Estudiar el azul Di blue Di pinto Di blue Feliz Estudiar el azul Cuide este continente Desde mismo país De mitad la ciudad Hoy en el 27 Camino en una cuadra Agarro un brillo interno Palpito de emoción Y hago una anotación De amor en mi cuaderno Más de jueves y sábado A veces los domingos Si hay encuentro furtivo Me pongo feliz Como si gana el vigo Todo va a estar mejor Ya estoy estudiando Para ser doctor En mis ratos Libres administración Mientras hago Un curso de computación Ya verás Compraré Un autito Usado Un libro Chileré Si no tiene aire Llevo el tenere Si no tiene radio Yo te cantaré Todo va a estar mejor Todo va a estar mejor Todo va a estar mejor Mi amor Ya sé que no es el momento Lo lamento Pero ya no puedo más Te extraño Quiero arreglarlo Aunque sé que hoy Otro ocupa mi lugar Es contradictorio Porque cuando vos me amabas Yo te hacía mal Que no te contento Que no te creo Ser muy bien Que me dirán Hagamos un acuerdo Donde nos amemos Y tener que cuestionar Y donde reaccionar Con celos Con cada lucero Sea lo ideal Y no hace falta Ser tan serio Si los dos queremos Juntos estar Arreglemos un secreto Encuentro de idiomas Nunca te pueda fallar Tenerte de repente Y que me abraces fuerte Hacerte el amor Hasta enloquecerte Ser solo el sombrero A mí me chupa huevo Que vos seas mi amante Suena excitante Y tenerte de repente Y que me abraces fuerte Hacerte el amor Hasta enloquecerte Ser solo el sombrero A mí me chupa huevo Que vos seas mi amante Suena excitante Yo no sé Lo que me pasa Cuando soy con vos Vino de esa tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca elijo yo Porque lo único que quiero Es ir contigo Vivo dando vueltas A tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robo Es que ya no es tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robo Es que ya no es tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Tu carita que me gusta Se llevó mi corazón Se llevó Se llevó Tu carita que me gusta Se llevó mi corazón Por un beso No, no, no De tu boca Esa noche Yo daría lo que fuera Por un beso De tu boca Esa noche Yo daría lo que fuera Esta noche Ya lo veremos Bailaremos Ese veneo Y no hay quien quiera Llamar la atención Pero eso me gusta Más que reggaeton Si me dices que sí Si me dices que no Si me dices que yo No merezco probar El sabor de lanzarme Saberte bailar Para adelante y para atrás Me gusta tu pollerita Tu remera cortita Y tu lápiz labial Por un beso De tu boca Esta noche Yo daría lo que fuera Por un beso De tu boca Esta noche Yo daría lo que fuera